El OnePlus 7T es oficial y en esta ocasión como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Les traigo todas las características referentes a este nuevo dispositivo y también si vale la pena, si o no Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos muy interesantes sobre este fascinante mundo de la tecnología Bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el apartado del diseño de este teléfono Y como pueden ver en pantalla este dispositivo está hecho de materiales de construcción bastante premium Como son el cristal y también los bordes de aluminio En la parte frontal no encontramos un gran cambio, podemos ver el notch tipo gota en la parte superior Y también bordes bastante reducidos Ahora bien ya en la parte trasera de este dispositivo Ahí si que vamos a poder encontrar un gran cambio Ya que el módulo de cámaras en esta ocasión es circular Dentro de este encontramos 3 sensores en forma horizontal Y debajo encontramos el flash LED del dispositivo Y ya fuera de este módulo encontramos el logotipo de OnePlus Ahora bien en cuanto al tema de los internos ¿Cuáles son los principales cambios que podemos encontrar? Bueno en este nuevo OnePlus 7T encontramos una pantalla de 6,55 pulgadas OLED Full HD Plus Y también cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz Que solamente encontramos en la versión 7 Pro En el OnePlus 7 lamentablemente no encontramos esa tasa de refresco Y también la pantalla de este era más pequeña O sea es mínima la diferencia ya que era de 6,4 pulgadas También otro cambio no tan relevante que podemos encontrar Es en el tema del peso Ya que en esta nueva versión encontramos un peso de 190 gramos Y en la versión anterior o sea el OnePlus 7 Encontramos un peso de 182 gramos Pasando al tema de los internos En esta nueva versión podemos encontrar Un Snapdragon 855 Plus De 7 nanómetros De 7 nanómetros Y ya en la versión normal y también en la versión Pro Solamente encontramos el Snapdragon 855 de 7 nanómetros O sea que este nuevo OnePlus 7T es más potente Ya pasando a la versión de memoria RAM En esta ocasión solamente encontramos una sola Que es de 8 GB de memoria RAM Y en la versión normal O sea el OnePlus 7 Encontramos dos versiones Una de 6 y otra de 8 GB de memoria RAM En cuanto al tema de la memoria interna Este dispositivo cuenta con dos versiones Una de 128 y otra de 256 GB Al igual que la versión normal Ahora bien Otro punto muy diferenciador como les dije anteriormente Es en el tema de las cámaras de este dispositivo Y como pueden ver Encontramos tres sensores En primer lugar encontramos un sensor Wide De 48 megapíxeles Luego un sensor Telefoto de 12 megapíxeles Y por último un Ultra Wide de 16 megapíxeles Y en otra cámara frontal de este dispositivo Encontramos un sensor de 16 megapíxeles Wide Ya en la versión normal encontramos solamente dos sensores Uno de 48 megapíxeles Y otro de profundidad de 5 megapíxeles La cámara frontal sigue siendo la misma en estos tres dispositivos Ya que como les dije es de 16 megapíxeles Tanto en el T También en el 7 normal Y en el 7 Pro Ahora bien pasando al tema de la batería de este dispositivo En esta ocasión encontramos una un tanto más grande En comparación con la del 7 Ya que en esta ocasión es 100 miliamperios más grande O sea de 3800 miliamperios con carga rápida de 30 watts Y en el OnePlus 7 encontramos una de 3700 miliamperios con carga rápida de 20 watts Lo que quiere decir que este OnePlus 7T Tiene la misma carga rápida que la versión 7 Pro Pasando algunas características extras de este dispositivo Este cuenta también con el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Y también algo que me gustó bastante Es que este teléfono viene stock con Android 10 Ahora bien gente ya finalizando con este video Vamos a hablar sobre la fecha de disponibilidad Y también el precio de este dispositivo Este va a estar disponible ya en la India en este mismo mes de septiembre O sea el 28 de este mes Y ya para Estados Unidos y otros mercados Va a estar disponible este 18 de octubre A un precio de 600 dólares Realmente si que está muy económico ese precio Para todas las características que nos ofrece este dispositivo Comenten ustedes aquí debajo que opinan sobre este nuevo OnePlus 7T Si se lo comprarían o no Y también recuerden dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!